Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mundo Padel. ¿Cómo va, Clemen? Muy bien, Luli, porque tenemos hoy, ¿sabés qué? Empieza la película de Mundo Padel. ¿Quién viene? Hoy viene, nos visita un gran director de cine argentino que se va a animar a jugar al padel con nosotros un rato, el señor Juan Taratuto. Gran director. Y como siempre tenemos lo mejor del World Padel Tour, esta vez desde el torneo de Jaén. Así que no te muevas, que ya empieza Mundo Padel. Quédate. Bajo en la red, ahora sí. ¡Vení! ¡Qué malo! ¡Muy buena! ¡Apa! ¡Apa! ¡Dame! ¡No! ¡Ya me di cuenta! ¡Esa sí se la enseñé! ¡Es fea lo que están haciendo! ¡Bien! ¡Esa es fea lo que están haciendo! ¡Se muere! ¡Después! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Hoy! ¡Hoy! Asi, al fin! ¡Ahí! ¡Vení! ¡Ahora bajás conmigo! ¡Vení! ¡Ah! 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 Bien. ¡Gracias! ¡Oh, oh! ¡Tenido! ¡Ah! ¡Buenísima! ¡Dale! 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 ¡Mante! ¡Vení vos! ¡Aaah! Se la quise cortar. Sí, bien la jugaste. Muy bien. Gracias, Cle. Ahí va. Ahí le agarraste la mano. Muy bien. Excelente. Peleado. Muchas gracias. No los veo preocupados. ¿Qué pasó? ¿Estaban preocupados? Sí. ¿Sí? Estaban preocupados. Se puso difícil. El circuito femenino del World Padel Tour tiene varias parejas de altísimo nivel. Así que vamos a ver los cuartos de final femeninos del torneo de Jaén. Por primera vez en el torneo, la pista central del Caja Rural Jaén Open daba cobijo a los primeros duelos del cuadro femenino. En juego, el pase a semifinales del tercer Open del año en el circuito World Padel Tour. Las encargadas de alzar el telón y la actividad en la Plaza de Santa María, Marta Marrero y Alejandra Salazar frente a Cata Tenorio y Bea González. Pese a metirse a la pareja número 3 del ranking mundial, Cata y Bea lograban sorprender de salida a sus rivales con un break en el juego inaugural del partido. Las condiciones de la pista no invitaban a la pegada. Este aspecto pareció preocupar poco a la joven Bea González, que comenzó a causar problemas con su potencia a las jugadoras que dirige Juan Alday. La madrileña y la canaria lograban enderezar el rumbo del partido recuperando en el sector el break perdido. Con un amarrero más audaz en sus envíos y con la derecha de Salazar empezando a imponer su ley en la pista. Con 4-4 en el marcador llegaría otra reacción de las jugadoras que entrenan a Manu Martín. De nuevo Bea González se sacó de la chistera un par de bajadas de pared con tremenda calidad para colocar el break a su favor y ponerse a las puertas del set con 5-4. No fallaron con su saque la malagueña y la jugadora argentina para cerrar el primer episodio por 6-4 tras más de una hora de juego. En el arranque del segundo los errores no aportados volvieron a causar problemas a Marrero y Salazar. Un momento crítico para la pareja número 3 cuyo reto en ese momento no era otro que remontaron a un encuentro que tenía muy en contra. Con Cata y Bea al frente en el ecuador del set Marrero y Salazar aprovechaban su oportunidad de quebrar en el sexto para igualar a 3 de manga. La pegada de Marrero fue el argumento para lograrlo. Cata y Bea no perdieron la compostura para seguir con su guión del encuentro. Su templanza en la pista tuvo premio en el noveno un break que las colocaba 5-4 en su servicio para lograr el pase a semifinales. Un pase que consumaron con el 6-4 que supone el primero para esta pareja que mezcla como pocas veteranía y juventud. En la pista 2 en el centro de Jaén iba a encargarse de repartir otros dos billetes para las semifinales del torneo. El primero de ellos tenía como protagonistas a las número uno del mundo Majo y Mapi Sánchez-Layeto, desde Teresa Navarro y Victoria Iglesias. Las andaluzas lograban contener el acoso de las líneas desde el ranking cuerpo del Tour hasta el sexto juego. Ahí llegaría el primer break de las gemelas que se apoyaban en la calidad de las bajadas de pared de Mapi y la agresividad de Majo en sus remates. El primer episodio lo resolvían las jugadoras que dirige Jorge Martínez por un global de 6-2 con hombres como colofón. Lejos de desminuir en el segundo set, la velocidad de bola y la potencia de las gemelas comenzó a hacer estragos en la pareja rival. Las andaluzas que dirige Javi Peña veían como los tres primeros del segundo caían del lado de las zaragozanas. No obstante, Teresa y Victoria lograban sacar su mejor versión cuando estaban contra las cuerdas con 5-3 y saque para las gemelas remontaban un partido que llevarían hasta el tiebreak que caería del lado de las de Jorge Martínez por 7-6 cumplidas la hora y 28 minutos de partido. ¡Gracias! 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 Cuéntame un poco de tu vida. ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy recuperándome de un set de padel que acabo de jugar. Esa es la próxima semana. ¿Una semanita? Ah, en menos, en menos. ¿Y te va a dar ganas de jugar de nuevo? Sí, sí, sí. Tengo que buscar otros tres. Veníte, veníte a jugar. Bueno, yo laburo mucho. Estoy preparando una peli. Estoy escribiendo y pensando en estos nuevos formatos como son las series. Eso nos obliga un poco el mercado a buscar otras alternativas también aparte del cine. Hoy la visualización del material excede la pantalla de cine o la tele tradicional de aire. Hoy las plataformas en todo el mundo y los materiales circulan mucho más que antes. ¿Cambia mucho, por ejemplo, hacer una película como hacer un trabajo así para Netflix? ¿Cambia? Sí, es muy distinto porque es una historia, digamos, por ahí una película, vos focalizás en lo que se llama una trama principal que abarca esa hora y media, dos horas, donde tenés aparte unas tramas secundarias, digamos, como pequeñas subhistorias. Tenés una serie que tenés en una temporada y tenés 10, 12, 13 capítulos de una hora, tenés más subtramas y la trama principal también, necesitas que sucedan muchas más cosas. Y deja menos lugar también al reposo o a la reflexión, digamos, es la necesidad de que ocurran cosas constantemente. Y eso sirve para algún tipo de relatos y no sirve para otro tipo de relatos, digamos. Si la idea de uno jugar más con silencios o con la cosa más introspectiva de los personajes, yo por decir algo, cierto cine o cierto estilo no tiene cabida en esas plataformas. ¿El guión es fundamental en eso? Fundamental. Sí, ¿no? Y es también lo que te da luz verde para que se pueda hacer una serie o una película, es el material de presentación, digamos. ¿Cómo empieza una película? ¿Dónde nace? ¿En el guión? ¿En un productor? En cualquier lado. Puede ser un productor, un tipo que trabaja hace años en cine, que leyó una novela, que le parece que hay una película atrás y empieza a buscar un guionista para que la adapte, un director para que la dirija y qué actores creen. Es un tipo de películas que ponen más el estilo americano de estudio. Es un productor ideando una película. No es un productor financiero, no es el que pone guita. Puede haber también un productor financiero que dice Yo quiero cuenta en mi vida y consigue todo lo necesario. Puede salir, en nuestro caso y más en nuestro país, de un director o de un guionista, más que de un director, con ganas de contar una película, una historia, consiguiendo, armando un guión y saliendo a conseguir la financiación desde una productora o presentándose a una productora. Hay muchas posibilidades. Lo fundamental es que siempre hay una persona, en general es una sola persona, que es la que es la locomotora de ese proyecto. La que cree en esa visión. Ciegamente, sin escuchar al resto casi, porque si no, no lo haces. Si no, no lo haces. Un vendedor, ¿no? Sí, sí, un vendedor. Un buen vendedor. Y estar muy seguro de lo que querés y estar caprichosamente empecinado en hacerlo. Porque, bueno, un productor, ponerse cuánta plata vale, el riesgo que se corre, digamos, todo lo que hay... Tienes que contagiar a mucha gente. Mucha gente, sí. Pero bueno, hay historias que se instalan, una situación o una historia, se instalan y hasta que uno se la saca, tres años después, cinco años después de una película, todos los días estás como con eso en la cabeza. Entonces, vas en el auto, ponés la radio, suena una música, si esto lo necesito para la película, echarlo con vos. Y algo de lo que me dijiste que un personaje podría jugar al pádel. Siempre todo lo que te rodea... Está buena esa. No, sería genial. ¿Te imaginas? Una película tuya al pádel, la verdad. Acá tenés la cancha cuando quieras. Venimos. Uy, usala. Toda tuya. Es como si te dijera que fuera... Es una infección. Es una infección cuando tenés... Es un virus que no... Es un virus que te lo tenés que sacar de una manera que enciende la película. Seguimos disfrutando los cuartos de final femeninos del torneo de Jaén. La actividad competitiva tocaba su fin en la pista 2 de este caja rural Jaén Open con la disputa del último de los juegos de la matinal para alcanzar las semis aquí en la capital andaluza. En pista, Carolina Navarro y Cecilia Reiter frente a la pareja número 4 del ranking mundial, Pati Yaguno y Elia Matreín. Serían estas últimas las encargadas de llevar la voz cantante en el arranque del partido. A Matreín con su control y velocidades de la derecha quedando la definición en la volea a cargo de la talentosa Yaguno. Con este panorama, el primer set caería del lado de las jugadoras que entrenan Neki y Berbic por un tanteo de 6-3. Trataron Carol y Ceci de cambiar el guión del duelo en la segunda manga. El primer paso para las de Vanessa Zamora fue reducir sus errores para equilibrar las fuerzas. Pero Yaguno y Amatreín se mostraban cómodas con ese ritmo de bola y aguardaron su oportunidad para volver a hacer daño a Reiter y Navarro en el segundo set. Esa ocasión se presentaba en el primer juego donde un break las colocaba con su saque para cerrar el partido. Y no perdonaron la murcianlea riojana que con un 7-5 se presentan en sus terceras semifinales del curso. Segunda y última cita de la mañana junto a la Catedral de la Asunción traía primera escena Yaguno y Lucía Sainz frente a una pareja que llegaba por primera vez a esta instancia de la competición, Lorena Alonso y Virginia Riera. Pese a ser su primera experiencia en este tipo de escenarios, la dupla hispano-argentina dio la cara en el primer set que terminería accediendo por tan solo 6-4. En el segundo siguieron imponiendo su ley Gemma y Lucía que llegaron a disponer de dos breaks de ventaja y al final tuvieron que sufrir para terminar cerrando por 6-4 al borde de la hora y media de encuentro. La pareja más en forma del circuito estaba de nuevo en semifinales. Y cuando llegas al producto final, ¿qué pasa? Es un poco esa regresión. Si vos decís, cuando yo lo pensé o cuando me lo contaron, ¿se logra eso? ¿Cómo es? ¿O van cambiando? Se va transformando todo el tiempo. Es como yo te diga, bueno, en tal terreno vamos a hacer 3 canchas de padel y vamos a hacer un bar y vamos a... Vas adaptando y vas sintiendo que eso igual puede servir para contar o para ser el núcleo de la historia. Y una vez que está terminado es un contraste en lo que uno creyó en el tipo de materiales que yo hago, en el tipo de películas, lo que comparo es el germen de la sensación. O sea, yo quiero hacer una película sobre un tipo que perdió a su familia y está solo en el mundo y no logra reencontrarse con nadie. Entonces decís, bueno, cuando lo termine y veo la peli, está eso, por más que haya sido otro lector en otro idioma, todo cambió. Pero digo, ¿eso se conserva o no se conserva? Ese es el desafío. La esencia, ¿no? La esencia. Que no se pierda, exacto. Ese es el desafío. Juan, ¿cómo empezaste? ¿Cómo descubriste que era lo tuyo hacer películas? O sea, porque también escribís, ¿no? Mira, tuve la suerte de ir a un secundario en la Ciudad de Buenos Aires que había un taller de cine. Mirá que lindo. Y me metí en el taller de cine. Sí. Y no había tantos talleres para adolescentes como hay ahora, por ahí que tenés teatro, tenés música. Sí. Y después empecé a estudiar cine, estudiaba con adultos, yo estaba en cuarto o quinto año, pero estudiaba en talleres fuera. Y ahí me metí en una escuela de cine, que no estaba abierta la escuela de cine acá en el Instituto de Cine, una escuela de cine que había en Villaneda. Y empecé trabajando, haciendo cortos. Empecé en una productora, trabajé un año y medio sin cobrar un peso, tiracables. Y aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Sí, tuve la suerte. La verdad me pudieron bancar mis viejos esos primeros dos, tres años. Claro. Que laburaba y no cobraba. Y bueno, una universidad pública. Después salió la FUC, la Universidad del Cine, que es la ANTIN. Y ahí empecé ahí. Pero bueno, yo trabajaba con profesores, digamos, también. Es un oficio donde el trabajo es muy importante porque es la teoría aplicada constantemente, digamos. Hay algo de la realización cinematográfica muy ligado a lo práctico, digamos, a la puesta en escena. Y eso, por más que lo estudies, digamos, tenés que ir y hacerlo. Hay que ponerlo en el cuerpo. Juan, de las películas que has hecho, que son muchas, ¿cuál es la que más te gusta? O si se puede decir, no sé. Seguramente todas son... No, no, no todas. La sensación va cambiando. A veces cuando aparece en la tele algunas me las quedo mirando, otras no. Bueno, en general siempre es la que está por venir porque las pelis también tienen que ver con momentos personales de cada uno. O sea, es como yo te digo, bueno, escuchá hoy un mensaje que dejaste en el contestador hace 15 años. O lee un diario de lo que escribiste. ¿Cómo pude haber hecho esto? Esa estupidez lo que estoy haciendo. Lo que estoy diciendo. Bueno, eso queda plasmado. Lo que uno dejó en un diario, no. Siempre la última peli o la que uno está por hacer refleja más, aunque le salga bien o mal, digamos, pero refleja más en qué está uno en ese momento y qué es con lo que se identifica. Hoy yo te diría que hay dos pelis, las más recientes, que una se llama La Reconstrucción, que es una peli muy chica, con Peretti, y otra se llama Papeles en el viento. Siento que es lo que más representa o lo que más cerca está de lo que yo hoy creo que es lo que me gusta hacer. Qué bien. Pero bueno... Es la actualidad, ¿no? Sí, es la actualidad emocional. Sí, sí. Es eso. Esta peli, La Reconstrucción, filmamos en Ushuaia. Un equipo chico, con Peretti, un equipo reducido. Muy duro, todo en Ushuaia. Me imaginas. Es muy duro. ¿En qué época fue? En invierno, agosto, necesitábamos nieve. O sea, yo había ido a verlo en junio del año anterior, nieve, inundado, blanco, es una belleza. Es hermoso, ya es hermoso. Llegamos, agosto, no había nieve. No nevaba en Ushuaia. Tenía que empezar a subir. Tenía que empezar a subir. Empezamos a traer, con los camiones que nos da la Municipalidad, traíamos nieve del Valle para traer, tirar la San Martín, la principal. Ah, tenía que grabar en el centro encima. Teníamos una escena ahí, entonces traíamos nieve. La gente los puteaba, puteaban al Intendé. Una vez que no les nevaba el centro, le traíamos la nieve. Y encima decían, no, nieve, acá no, basta, claro. Es tan irracional el deseo. Es como si entraras en un trance de locura. Yo creo que va a ser parecido. Porque es por un objetivo que es totalmente irracional y hacer que te acompañen encima. Solo lo estás viendo vos y, claro, tenés que lograr que todos apunten a una cosa que vos la estás pensando. Sí, yo no sé cómo será un torneo de pádel, pero digo, y llegar, o de tenis y que la gente, pero... Llegar a la mañana, la filmación y tenés siete camiones, los actores, todo el mundo, 50 personas, diciendo, bueno, ¿a dónde va la cámara? Sí, es muy loco, muy loco. Sí. Pero bueno, la verdad que es divino. Juan, y actores. Actores. Comprame algunos actores que admires, que te gusten, que... Bueno, siempre me gusta pensar... Que tenías tenerte una película, obviamente. Y, bueno, el que estuvo acá en el programa, Ricardo, es un actor que admiro mucho. Con Peretti hemos trabajado mucho y es un gran aprendizaje laburar con él. Es un muy buen compañero de ruta, aparte de muy buen actor, que es tan importante como ser un buen actor, ¿no? Hay que convivir, ¿no? Sí. Y tenés que congeniar y de última vez hiciste acción, pero estás atrás, él es el que pone. Pero he trabajado con casi todos los actores de acá que me han gustado. Rodrigo de la Serna es otro actor que me encanta, me gustaría laburar, no he laburado. Pero bueno, queda tiempo, quedan pelis, así que... Obvio, hay tiempo para todo. Hay tiempo. Hasta para jugar al padel. Obvio. A eso vuelvo. Lo bueno es que ya de chiquito descubriste, fuiste por el mismo camino siempre. Nunca trabajé otra cosa. Muy bien. Lo único que hizo fue, a los 15, el padre de un amigo tenía un padel y un squash en el centro. No, me estás cargando. Y volanteábamos. Qué grande. Acabamos a cargar. Volanteábamos para el squash. Un verano. Pero después no trabajé otra cosa. La verdad es que tuve suerte. Tengo suerte. Tengo suerte. Bueno, espero que hayas pasado un lindo momento. Te has invitado de nuevo. Dale. Vamos a jugar la revancha. Cuando quieras. ¿Lo hacemos? ¿Lo armamos? Dale. Están ahí, mirá. Se hacen lo distraído. Queremos la revancha. Bueno, Juan. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Buena experiencia. Buena experiencia. ¿Estás preparado? Bueno, ahora te vas a asombrar con las mejores recuperaciones del torneo de Jaén. ¡Aplausos! 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 Fue la derecha. Viva la derecha. ¡Viva la derecha! Ad positions de la derecha. Los aves, su rechazo. ¡Sigue! 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 ¡Sigue!